Los residentes de los jardines, tercera etapa, exigen el arreglo de las calles de ese lugar, que se encuentran intransitables. Bueno, la situación de la calle no se encuentra muy bien, porque entonces tiene hoyo y un poivazo que sube, ya usted sabe que nadie lo aguante. Bueno, como tú puedes ver, la situación de esta calle, la segunda vía de acceso a la avenida Libertad esta, y ya tú ves la situación de la calle, es mucho hoyo, mucho polvo. El ayuntamiento vino y tiró un material ahí, supuestamente para tirar el asfalto encima de ese material, que no es lo factible, porque inmediatamente se tira el asfalto encima de ese material, es un trabajo sumamente de barrio. Y en ETN, su noticiero regional, Robinson Polanco.